Llegó el Wario Vamos a probar suerte, vamos allá Tido, y vamos a hacer esto Ay, ay Ay Tú estás loco, tú estás loco Esto es un colo de delincuente Mío, dame su vaina Ay, 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 ay Los platan, los platan, los platan Los platan, los platan Los platan, los platan Dale Los tigres Los tigres Los tigres Diablo, que de empate con Yochi Wario Es que la barriga La barriga sabe dónde va a caer Es un imán Wario Ah, pero te lo dejo a ti Abusador Óyelo En la madre de la moneda Le voy a dar yo ahora Nah, lo cuadrácula Ahí quedé Ay, Juan Caponte el chaleco Eo, que te quieren virar Estamos bien Está bien Ni que falta un chín de fe Salió mal, pero estamos bien 57 28 Hot, hot, hot Hot, 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 hot Es que usted no puede, loco Es que no puede El Wario es demasiado duro Tú estás loco, eh Oye, oye, Rex Usted lo va a ver Y le saqué el más alto en el dado Para que no sea tigre No, 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 no De la capi Oye Un minuto de silencio Para que vean la cuarta estrella Ahí Gracias Fue el internet otra vez ¿Y qué es lo que te pasa con el internet del diablo? ¡Gracias!